¡Últimos 10 metros! Entrando al estadio. Ahí está la meta. ¡Ahí está la meta! ¡Guau! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Sí! ¡Azo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ah, qué grande! El tiempo. Quería bajar de unos 50 y he hecho una hora, 46 minutos, 44 segundos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!